Mi nombre es Sebastián Pereira, hola, yo soy egresado de la Universidad de San Andrés de la primera promoción de abogados, fui uno de los valientes que decidió arriesgarse en esta nueva propuesta de la universidad. Me recibí en el 2011, fin desde el 2011, y bueno, nada, quería comentar un poco mi experiencia en esta universidad, que aquí detrás podemos ver, en el maravilloso campus de San Andrés, es un lugar excelente a nivel humano y académico para formarse, los años que uno está en la universidad termina de definir la personalidad de uno y acá vas a encontrar todas las herramientas, en todo sentido, uno puede además no tener que descuidar el deporte o la parte artística si uno quiere todavía explorarla o explotarla, y bueno, a nivel laboral, a mí me ha abierto todas las puertas en todo momento, siempre que quise lograr acceder a una mesa de negociación o a una entrevista, mi currículum, mi carta de presentación con la Universidad de San Andrés de respaldo, me permitió sentarme en esa mesa y ha sido algo muy satisfactorio la realidad, bueno, nada, es 100% recomendable para cualquiera que esté en duda o que al menos quiera venir a visitar este lugar, este espacio para conocer la propuesta, así que mis recomendaciones.